Entonces, ¿qué pasó con... ¿Qué utilidad tiene... ¿Cómo podemos paralelizar con un árbol? Entonces, ¿aquí qué se hace? ¿Cómo paralelizamos con un árbol? Entonces, se construye una estructura tipo árbol. En este caso, binario. Pero eso no está restringido. Puede ser ternario, puede ser cuatro arios, cinco arios, seis arios, como quieran. Tener en cuenta que partimos el arreglo en qué? ¿En? En mitades. ¿Hasta llegar a dónde? ¿Dónde resolvemos qué? Secuencialmente, ¿no? ¿Y por qué no hay más que hacer? O sea, si usted intenta... O sea, recuerden que una tarea se puede partir hasta que llega el punto de que es mejor dejarla secuencial porque en más pequeña no tenemos ganancia. ¿Sí? No tenemos ganancia. Y pues tiene que ver también con los límites que ustedes tengan. Anyway, en el proyecto final, dependiendo del PC que ustedes tengan, si ustedes de pronto tienen un procesador muy viejo, por ejemplo, un dual core, realmente no van a ver mayor diferencia. Yo diría que un quad core para arriba. ¿Sí? Y si tienen un dual core, pues va a sufrir un poquitico en el curso de paralelos. El curso de paralelos es perrequisito... Esto es perrequisito de eso. En ese curso van a ver concurrencia hasta... Vi el contenido, está muy interesante. Con quien les toque ver eso van a divertirse. Bueno, entonces... ¿Qué podemos decir sobre paralelizar arreglos o usando árboles? ¿Qué pasa acá? Si paralelizamos con arreglos... Con arreglos tenemos... ¿Cierto? Es... ¿Cierto? Es necesario... Partir el... Erralelo en... Ciertos puntos evitando que... Evitándose... Traslapen. ¿Sí? Si se entiende con la que traslapen, ¿no? Sí, que... Que el mismo elemento quede en dos separaciones diferentes. Eso ya no le va a dar bien. ¿Sí? Lo otro es... Es que es óptimo en qué? Es óptimo en memoria, ¿no? Porque los arreglos... Son... Reserva de qué? De espacio... En memoria... Con... Continuo. Son bloques de memoria continuos. Me imagino en Ipo les habrán mencionado algo de eso. Y que por eso no los podemos modificar de tamaño. ¿Sí? Si no, bueno. Tienen que enviar... Tienen que coger al prof y decirle, prof explique eso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más vimos sobre los...? Es imperativo, buena localidad y es costoso de... Con catena. En el caso de los árboles, ¿qué vimos? Los árboles... Pues son... Puramente... Funcionales. Los elementos no se... No se traslapan. Pero es... Ya que son un conjunto de... Como son un conjunto de objetos... Vaya, encuentre usted en memoria eso. ¿Sí? Eso se crea donde haya espacio. Eso... Recuerden que la pila tiene las direcciones de memoria. Y lo que se hace... Bueno, güey. Vamos a ver dónde está su memoria. ¿Sí? Si no, pues lloren. Como básicamente. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Nada está bien? Bueno. Yo sé que con ustedes nada está bien, pero bueno. Y es eficiente de con catena. ¿Sí? Eficiente de con catena. ¿Listo? Ahí estamos por ahora. ¿Sí? Eso es lo que vimos en este caso. Bien. Entonces... Seguimos por acá. Ahorita vamos a ver sobre Reduce. Operaciones asociativas. Y el scan. Esto pues no voy a entrar en un detalle muy profundo. Porque sigue siendo más de lo mismo. Solamente son ejemplos. ¿El Reduce qué hace? El Reduce nos transforma en un arreglo líquido. Lista o vector en un solo valor. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos las operaciones de reducción por la derecha y reducción por la izquierda. Y recuerden pues que hay un acumulador inicial. Caso de la suma. Cuando aplicamos for left. ¿Qué hace? Suma el acumulador con el primero. Luego es el resultado con el segundo y así. Y cuando es for right. El acumulador contiene el último. Resultado con el antepenúltimo y así. Igual acuérdense de eso porque el otro de mes en el LP. Eso va a estar a la hora del día. ¿Sí? Entonces. No. Y además que ya. Ya este mes he aprendido nuevos trucos en ese curso. Entonces. Va a estar mejor que este mes. Ustedes saben que sí. O sea. Ganar esto no es garantía de nada. Entonces. No. Tenemos el for left. Bueno. Tenemos reduce left. ¿Cuál es la diferencia entre el fall y el reduce? Que el reduce no acepta listas vacías. El acumulador es el primer o último elemento. Y en el caso del fall. Se coge un acumulador externo. ¿Se fijan ahí? La diferencia. El reduce se utiliza como acumulador. El primero. Se reduce left. Si reduce right. Coge el último. Como el acumulador. En el caso de los fall. Usted especifica. El acumulador. Por lo tanto. Los reduce no funcionan con listas vacías. Pregunta posible de examen. ¿Sí? ¿Qué examen se está acercando? El peligro viene acercándose ya. Bueno. Tenemos la operación binaria más. Básicamente. Una operación binaria es aquella que recibe. Dos argumentos. La suma. Voy a asumirse como operación. Binaria. ¿Quiere decir operando dos? Operando dos. Al igual que la resta. La suma siempre nos va a dar. Exactamente igual. ¿Sí? Siempre nos va a dar exactamente igual. En este caso. Se aplica un fall. Con una acumuladora inicial de 100. Y aplicamos un reduce. Ya saben que el reduce. El acumulador inicial. Sería uno. Para el reduce left. O reduce right. El acumulador inicial. Sería. Nueve. ¿Qué pasa? Nos da exactamente igual. Pero ¿cuál es el problema de la resta? No es asociativa. ¿Sí? Miren acá. Nos dio 86. Y lo asociamos con la derecha. Menos 94. Recuerden que la resta no es asociativa. O sea. Yo no sé lo que va a aplicar los operadores en cualquier orden. Porque no da lo mismo. Y miren acá. Menos 12 y 6. Entonces ¿cuál es la propiedad que tiene más? La suma que no tiene menos. Pues es. La asociatividad. Entonces cuando ustedes van a aplicar una operación. Que ya involucra los elementos de una lista. Y lo pretende paralelizar. Entonces la operación debe ser asociativa. Por ende cosas como la resta y la dirección. ¿Por qué? Porque no son asociativas. Entonces. Formalmente diciendo. Sea una operación binaria de F. ¿Cierto? Que nos toma dos elementos de A. Y nos lleva a un elemento de A. A ese conjunto. Listo. El conjunto entero. El conjunto de dobles. El conjunto de dobles. Lo que sea. Si para cada XYZ. Es lo mismo tener. Que F de X. F YZ. O F de X. Y Z. Se dice que la operación es asociativa. Es decir que usted no puede hacer. En cualquier orden. ¿Estamos de acuerdo? Sin ningún problema. O sea que si por ejemplo. Usted va a hacer. X más Y más Z. Puede hacer. Y más Z primero. Y luego sumarle. X. O hacer X más Y. Y luego sumarle. Z. No hay ningún problema. Pero con la resta. Pues si tenemos ese problema. Si escribimos. De la forma infija. No se asusten con este operador. Sencillamente es. S de X Y. Simplemente es una forma de representarlo. Notación. Infija. Espero que en las temáticas discretas. Todos hayan visto árboles de expresiones. Tampoco. Bueno. Ya sé que lo tengo que incluir. En el de evaluación. Tengo. Muchachos. Tengo que. Pero ese café va a salir a la revista. No sé por qué. ¿Qué pasa con un árbol de operaciones? Pues básicamente. Ustedes pueden tener prefijo. Que el otro. Se lo van a dar en FLP. Infijo. Que ustedes lo manejan. O postfijo. Que eso no se maneja mucho. En este caso. La notación es infija. Porque viene. Izquierdo. Raíz. Derecho. La operación es la raíz. Así como el trácter que se pone el operador. Pero eso es prefijo. ¿Sí? En este caso la notación es prefijo. Aquí la notación es prefijo. Operador. Izquierdo. Derecho. Raíz izquierda. Derecho. Esa es. La notación prefija. Esa se utiliza en el Dr. Rackett. Que es el lenguaje que van a dar en el próximo semestre. Porque incluso no probablemente están misgarras. Aunque no sé si lo van a partir en dos. Pueden escaparse para el otro lado. Pero creo que el otro lado sea el que sea lo de lo de la trácter. No hay escapatorios. Entonces. Operación izquierda-derecha. Es prefijo. Y aquí es. Infijo. Ustedes están acostumbrados. Es a infijo. X más Y. Z más 1. 1 más 2. Eso es infijo. Bueno. ¿Qué pasa? Si usted aplica las operaciones en cualquier orden. Siempre le da el mismo resultado. Si la operación es. Asociativo. ¿Sí? No estamos hablando de conmutativo. Porque nadie está cambiando de operador de orden. Bien. Aquí es. Esto le sirve como repaso de matemáticas discretas 2. ¿Qué pasa? Las hojas guardan valores. Y los no son los operadores. Esto es un árbol de. Operaciones. ¿Cómo sería en notación prefija? En notación prefija sería. Por. X. Y esta operación. En notación infija. X más tan más tan. Y en notación posfija. Sería. X. Luego esto. YZ por más. O sea. Sería una cosa rarísima. En notación prefija. Que ustedes están acostumbrados. Sería. X. Perdón. Operación. X. Operación. Y. Z. Que esto es lo que utiliza Dr. Rackett. Notación infija. X. Operación. Y. Operación. Z. Esta es la notación que ustedes conocen. Y la notación posfija. Que es más extraña todavía. Sería. X. Operación. Y. Z. Perdón. Hay un error ahí. X. Luego vendría. Y. Z. Operación. Y luego. Operación. Esto es notación posfija. Esta vez no es con la notación polaca. En algunos no. Igual. La programación. Lo orientado a la lógica. Ustedes pueden utilizarla así. Y esto es notación posfija. Pero bueno. Esta es una dos que ustedes ven acá. Esto es repaso de árboles de operaciones. De manotáficas misterales. ¿Sí? Bueno. Entonces. Bien. Entonces. ¿Qué pasa? Con esto. Cada operación que ustedes hacen. Nos construye un árbol. ¿Lo pillan ahí? Nos construye un árbol denominado. Árbol de. Operaciones. ¿Qué pasa con esto? Vamos a mapearlo con el árbol. ¿Sí? Entonces. Hacemos una clase. Auxiliada. Auxiliada. Bueno. Como se llame. Auxiliada. Bueno. ¿Cómo es que ha dicho compañero? El nombre exacto en español. Sellada. Ah. Sello. Sí. El de Naruto. Sello. Ah. Sí, sí, sí. Ya me acordé. Sí. Sí. Sí, sí. Me acordé que una vez lo vi en inglés. Y alguien dijo. Yo creo que carajo está haciendo. Ah. Está haciendo un sello. Listo. Tenemos el izquierdo y el derecho. Entonces. ¿Qué pasa? Vamos a poner el árbol de reduce. En caso de que tengan un solo valor. Pues, ¿qué devuelven? Valor. No hay nada más que hacer. Y en otro caso, ¿qué hacen? Aplican la función reduce. ¿Con quién? Con el izquierdo y la función. Y el derecho y la función. O sea, ¿se parte? En dos. En caso de que sea un. No. Y tenemos el reduce paralelo. Pues, el reduce paralelo. ¿Cuál es la diferencia? Pues, que aplica un paralelo. Entre el izquierdo y el. Derecho. No está haciendo nada más. Luego, ¿qué hacen acá? Luego, ¿qué hacen acá? Pues, no lo mismo, pero con. Con map, ¿no? Que tenemos el caso de hoja. Pues, que básicamente, ¿qué hace? Aplica la funcional. Elemento. O a los. Elementos. Y en el caso del nodo, ¿qué hace? En este caso, pues, va a llamar. ¿Nodo de quién? De. El izquierdo con. El derecho. Bien. Bueno, esto por acá lista. Pero yo quiero llegar a una cosa acá. Entonces. Cuando trabajamos con colecciones donde comparamos el orden y. Perdón. ¿Qué hacer cuando trabajamos con colecciones donde conocemos el orden, pero no la estructura del árbol? Entonces. Por ejemplo. ¿Cómo podemos reducir arreglos? Convertirlos en un árbol. Balanceado. Que eso es lo que hemos estado haciendo. Con el rato. Y aplicar la reducción sobre. Árboles. Gracias a la asociatividad. Podríamos escoger cualquier árbol que preserve el orden de los elementos. O sea, como ven. Yo nunca he hablado de convocatividad. ¿Sí? En paralelo. Entonces. Por ejemplo. Pregunta de examen campos y calcioso. Para que una operación se pueda paralizar. ¿Debe ser conmutativa? ¿Verdadero? ¿O falso? Falso. La operación es siempre al concepare el mismo orden. ¿Sí? Pero al dividirlos no controlamos el orden que se hace. Esa es la diferencia. O sea, nunca vamos a cambiar la estructura de orden. ¿Sí? Pero sí vamos a poder asociar las operaciones. Entonces. ¿Qué pasa? Gracias a la asociatividad. Como no importa cómo lo operemos. Siempre nos va a dar el mismo resultado. Podemos dividirlos en cualquier tipo de árbol. Sea binario, ternario. Lo que ustedes quieran. Y. Cuando el arreglo sea suficientemente pequeño. ¿Qué pasa? ¿Hacemos el proceso? Secuencialmente. Como les mencioné. Cuando ustedes ya tienen un arreglo. Una colección de datos muy pequeña. Pues no. No se ponga a partir. ¿Por qué? Porque no hay. Ganas. Igual eso en el curso de paralelo. Lo van a ver mucho, 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 mucho más a fondo. ¿Sí? No, es que ese contenido. Yo lo pillé y está. Yo era querido ver eso. O sea, yo la verdad dije. ¿Por qué nací en el 87? Si hubiera nacido en el año 2005 con ustedes. ¿2005 más o menos, no? ¿2003? ¿2003? ¿2004 más o menos? Sí. Yo era querido para ver estos cursos así. Están muy bacanas. Aunque no quisiera que me pegara lo de su generación. Que es como medio, yo no sé. Como de aburridos de la vida ya de por de ser. Pero bueno. Bien, muchachos. Tenemos acá, por ejemplo, esto. Tenemos. Si derecha menos izquierda es menor que el límite. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos reducido ya hasta el tamaño umbral. ¿Estamos ahí? El límite es el umbral. Recuerden que el derecho es el último elemento. Y el izquierdo es el primero. Recuerden que estamos partiendo en segmentos de la red. ¿Sí? Esos son los límites. El inferior y el superior. Si es menor que el límite, ¿qué hago acá? Miren. Aquí lo están haciendo de forma secuencial. Ese while seguramente está aplicándolo de forma secuencial. ¿Qué pasa acá? En otro caso, ¿qué hago? Lo divido a la mitad. ¿Y qué hago? Hago paralel ¿con quién? Con la izquierda. Con el pedazo izquierdo y con el derecho. ¿Qué están haciendo aquí? Izquierdo hasta mid. Hasta n medios. Y aquí, desde n medios ¿hasta dónde? Hasta ahí. O sea, es lo mismo de lo mismo que hemos estado haciendo. Es que esto es repetición de la repetidera. Bueno, ¿qué hora es? Son las y cuarenta y uno. Entonces, ¿aquí qué tenemos en general? Que este tipo de operaciones las podemos paralelizar siempre y cuando, ¿qué? Sean asociativas. Si no son asociativas, no, la estrategia no es paralelista. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a... Yo creo que dejo aquí por hoy. Me falta un pedacito. Que son las asociativas del scan. Y luego iríamos por datos. Pero datos es más sencillo que esto porque resulta que cuando hacemos paralelización por datos, las colecciones paralelas solucionan todo en la vida. No hay que hacer nada. Eso solito paraliza. Esa es como la diferencia. Bueno, entonces, vamos a lo que vamos. ¿Cómo le... Ah, bueno, y aquí ya arreglé el problema. Entonces, vamos a lo que vamos. Entonces, yo creo que ya podríamos hacer un resumen. Entonces, ¿qué tenemos? Para paralelizar una operación sobre una colección, ¿qué debe cumplirse? Asociativa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No importa cómo los operemos. ¿Debe dar el mismo? Resultado. ¿Qué más? Tenemos que considerar un tamaño mínimo, umbral o límite, en el cual no se puede, ¿qué? ¿Mejorar a quién? Bien, la operación secuencial, o sea, ya usted por dado límite, no hay manera. Por más que lo divida, el procesador lo hace lo suficientemente rápido que paralelizar es más costoso. ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más vimos en esta última parte? Los arreglos y vectores, ¿qué? Son fáciles de paralelizar. Las listas tienen el problema por su estructura de qué, cabeza y cola. ¿Qué más? ¿Qué más vimos hoy? Podemos utilizar árboles como estructura, ¿para qué? Para paralelizar. Esto nos permite despreocuparnos de la división de la estructura de datos. ¿Listo? Porque cada árbol divide en segmentos aproximadamente iguales. Es decir, cuando lo parten en dos, n medios. Cuando lo parten en cuatro, n cuartos y así. Sucesivamente, o sea, ya se establecen los límites. No es necesario preocuparse por eso y por ende los elementos no se van a solapos. ¿Qué más vimos? ¿Cierto? Debemos considerar que paralelizar dividiendo la estructura o con árboles tiene sus ventajas. Así, tiene sus pros y sus contras que ya se mencionaron arriba. ¿Qué más vimos? Operaciones como MAP. ¿Se pueden paralelizar sin problema? ¿Por qué MAP es independiente por sí mismo? ¿Por qué MAP es independiente por definición? Exacto. ¿Por qué se aplica a cada elemento de forma independiente? Operaciones como Reduce o Fold, sí dependen de que la operación a aplicar sea asociativa. ¿Estamos? No es lo mismo sumar una lista que restar una lista. Porque si restamos la lista, debemos conservar el orden. No es asociativo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la división. La división tampoco es asociativa. ¿Sí? Sí importa el orden en que la aplican. La multiplicación sí es asociativa. ¿Sí? Porque la multiplicación usted la puede multiplicar en el orden que quiera. Pero la división no. ¿Sí? La división absolutamente no. ¿La potencia sería asociativa? Tampoco. ¿Sí? El logaritmo menos. Entonces, hay unas... Sobre todo la suma y la multiplicación como las principales. Ahora, ¿cómo convertimos una multiplicación en una suma? Es muy sencillo. Multiplique el arreglo por menos uno. Y ahí ya lo puede sumar. Si eso es... Digamos que cosas que pueden hacer. O sea, la idea es transformar la operación asociativa a una operación no asociativa. ¿Cómo harían una división con multiplicaciones? Dividan sobre uno. Perdón. Uno sobre el arreglo. O sea, invierten y multiplican. Y obtienen un resultado. O sea, algunas operaciones sí se pueden transformar en... Por ejemplo. Cinco dividido seis. Es lo mismo que... Un quinto por... Seis. ¿Sí lo pillan ahí? ¿Ves? Cinco dividido seis. No, esperen. Un quinto por un sexto. Vean, ya me dio cosa. Cinco dividido seis. Y un quinto por un sexto. Vamos a ver si me da lo mismo. Seguidamente diría lo mismo. No. Creo que es... Vamos a ver. Supuestamente... Ah, no. Cinco dividido seis. ¿Cómo sería? Cinco por un sexto. Por un sexto. Bueno. Si ahí tocaría... Tocaría hacerlo. Pero ahí la suma sí me funciona. Cinco menos seis. Es lo mismo que... Menos cinco. Menos cinco. Ah, no. No, ya me acordé cómo era. Un quinto... Por seis. Pero esto a la menos uno. O sea, uno dividido es... Ya me acordé. Uno dividido está bien. Ajá. Sí. Básicamente es uno dividido y cambiar de orden. Y el otro es... Bueno. Y luego multiplicarlo por menos uno. Que aquí nos daría. Ya me acordé de esto bien. Pero bueno. En fin. Eso no lo vamos a hacer. Entonces. ¿Qué más? ¿Qué más vimos hoy? Nada más. Estuvo... Estuvo buena la tomada de fotos allá en... En el restaurante. Le toman fotos a gente y no es capaz de hablarla. Sí, ya me mostraron la página. Sí, ya me mostraron la foto. Puras fotos. O sea, me lo mostraron hace unos días y... Y esas fotos definitivamente son tomados por desistemas. No, muchachos. Hay que ser más valientes y hablar. Lo máximo que pueden decirles es... Multiplícate por cero, güey. Ya. Sí. Y ya sale de la duda. Sí. Ya sale de la duda. Ya salen de la duda. Bien. ¿Algo más? ¿Qué hayamos visto hoy? Que dice el compañero es muy cierto. O sea, anyway, le hubieran dicho que no. Pero es mejor el no de una vez. Siga buscando. Igual lo van a bloquear. Pero bueno. Entonces. Eso sería. Igual pueden aprovechar las asambleas y eso para conocer gente. Pero es bueno que asisten. Ven conocer gente por ahí. Bueno, muchachos. Entonces, ¿no? Pues quedamos así por hoy.